Música Ya comenté, las instituciones son más importantes que nosotros como personas y yo respeto la decisión que ella tomó, el camino sigue adelante y bueno, lo más importante, yo sigo trabajando en mi estado, concentrado en mi estado y ustedes me ven aquí, chambeándole algo, y Anaya como lo ve y como dirigente, es buen dirigente y cuenta con el apoyo y respaldo como dirigente nacional, ¿Cuáles van a ser los latigazos políticos de este movimiento con Zavala y los calderonismos? Nosotros tenemos que trabajar de manera positiva, proactiva, por un mejor país y esa es la finalidad que tenemos que asumir, ¿no? ¿Y su opinión acerca del ataque que hubo en Yuriria? Ya, ya, ya lo dije, ya lo dije. ¿No hay riesgo de que se va a quedar gente dentro del PAN que vaya a estar boicoteando los trabajos de Anaya o del Camino de Caneca? Yo lo que creo es que nuestra responsabilidad es estar a la altura de lo que manda este país y ahí deben estar los principales intereses de todos, es pensar en México, es vivir por México, es transformar a México y para eso está el partido, es un instrumento para lograrlo, si más allá de intereses personales o particulares, vendrán los tiempos. Porque en redes hay quienes se están aventando y pero se van a quedar en el PAN. Los tiempos son muy claros, ¿sí? Sí, inclusive nosotros no nos ponemos la misma autoridad electoral. Tiempos para iniciar el proceso electoral, para registrar los métodos, sí, para registrar candidatos, si hay coalición, como se entiende ahora a cabo. Esto no puede ser de manera atropellada. Y bueno, pues hay quien quiere hacerlo más rápido, hay quien quiere adelantar. Pero bueno, esto ya se estará visualizando, ¿no? Que se queden en el PAN los verdaderos panistas. Yo lo que puedo decir es que tenemos que trabajar por este país juntos. ¿Y si se va a animar, Márquez? Yo, ya lo he comentado. Nos vemos, ¿eh? Ya me voy, discúlpeme. Ya les dieron ayer toda la información. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, ¿eh? Ándale. Gracias. ¡Suscríbete al canal!